Pues qué tal amigos, cómo están todos ustedes, bienvenidos a I en Arte Internacional, mi nombre es Miguel Ángel Jiménez y bueno, nos encontramos aquí en la Casa de la Cultura de Azcabozalco, donde se está llevando a cabo una gran exposición primeramente del maestro José Islas, Coel Islas, que bueno, nos presenta una serie de obras muy bien trabajadas con una gran técnica y sobre todo, que bueno, pues también ahí con una intensidad de colores increíbles y bueno, pues también esto del arte fantástico de, podríamos decir, de algunas cuestiones paralelas al mundo que estamos viviendo, verdad, y sobre todo, que bueno, con mucha imaginación el maestro nos presenta unos diseños extraordinarios, la verdad es que están padrísimos y por eso es que yo los quiero invitar para que vengan precisamente aquí a este lugar y bueno, aquí tenemos también un mosaico intervenido por el maestro con mucho colorido y mucha geometría, así es que yo los invito a que vengan aquí a esta galería de la Casa de Cultura de Azcabozalco y admiren todas estas obras, estas piezas, están increíbles amigos y bueno, nosotros los dejamos aquí con esto para todos ustedes, recuerden que esto es Bien Arte Internacional Gracias por ver el video Gracias por ver el video